Yo no la paro y a veces mira muy raro y... Hola, 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 hola Tú cállate, por favor Hola, hola, hola Vamos a hacer una cosa, Coco Ponte camiseta europea ¡Guau! ¡No iba a Colombia! ¿Europea? ¿Desde cuándo Colombia es europea? Toma, si te la había preparado Hostia, no vale ¿O no quieres Francia? A ver, tienes más, eh ¿Quieres España? ¡Ale más! ¡Francia! ¿Quieres Alemania? No ¿Quieres Francia? Quiero Francia A ver, ¿qué haces así? ¡Ah, un plano de pico, un plano de pico! Ponte ahí, saca el pecho ¡Aaaaaaah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Es una fíjate imbécil! ¡Ay, es verdad! ¡Aaaaaaah! Antes de ir con el vídeo Voy a enseñaros algo que nos han dado nuestros amigos de Match Attacks Que son los cromos de la Champions League Mira todo lo que me han enviado Vamos a abrir esto Y voy a coger este mismo El primer sobre que hay aquí En este sobre, aparte de las cartas que te tocan Te sale un código el cual tú puedes escanear en la app La app la tenéis totalmente gratis Tanto como para iOS y Android En la descripción de este vídeo Así que descárgatela Que es gratis Y vamos a ver ¿Quién nos toca en este primer sobre? Vale, aquí por ejemplo Está el sobre inicial gratis Aquí Este sería el código El que escanearemos ¡Oh! Pero eso lo vamos a hacer después ¡Ojo a la carta que me ha tocado! ¡Ansu Fati! ¡Ansu Fati! Y me ha tocado la primera carta Luego Nabri dorado Del Bayern de Múnich ¡Uuuh! Este sí que es doradito Kevin Brainer Y ahora Si queremos un sobre En la app Pues simplemente tendríamos que darle Aquí está mi equipo Nothingham Stars Canjear código Escanear Y es tan simple como esto Lo ponemos así Se está escaneando Procesamiento de código QR ¡Y lo tenemos! Vamos a abrirlo A ver que nos toca en el juego ¡Oh! 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 Creo que está más chetado Que el que nos ha tocado Renato Sánchez Sergio Rambo Ceballos Bueno, bueno, bueno Alderwey ¡Oh! ¡Oh! ¿Y eso que está doblado? ¿Está para atrás? Del Barça Piqué Defensive Rock Madre mía La roca piqué Y luego del City El mismo de Brin Es el mismo de Brin Pero ahora lo voy a tener En el juego ¿Estáis viendo este código? Pues este código Si lo canjeas en este apartado Tendrás un sobrazo Totalmente gratis En la descripción lo tienes Así que ya sabéis Si queréis descargaros esta aplicación La tenéis totalmente gratis En la descripción Para iOS y para Android Te sirve para todo Descárgatela Que es espectacular ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo? Me vas a tirar el balón No, no te lo voy a tirar Bueno, da igual No me fío Mira, hace una semana Que grabamos con integrantes de la élite Un Eurocopa vs Copa América Y lo vamos a pasar al FIFA ¿Sabéis lo que vamos a hacer con este balón? ¿Qué? El que le dé al crossbar Elige el país Si ganas el crossbar Y quieres Latinoamérica Pues te cedo a Latinoamérica Vale Empiezo yo Mira, mira, mira El de Ramón Bueno, chavales Hasta mañana Joder, Coco Venga Mira, como has ganado Te doy a elegir Mira, solo por pereza Me voy a quedar con Europa Porque no quiero cambiarme la camiseta otra vez Empiezas tú No se puede meter Selecciones ¿Qué haces? Estás utilizando ahí cómo te voy a partir ¿Yo sabes lo que visualizo? Hay que pedir like Porque Juan tú hace que nos grabamos juntos Desde el año pasado Mínimo O sea, ¿cuántos likes para que vuelva? Mira Y yo lo voy a decir Y yo lo voy a decir porque ha vuelto ¿Por qué ha vuelto Coco a casa de Robert P.G.? Y la verdad, Coco Porque tienes un perro, tío Por el perrito, tío Hasta que no he tenido un perrito No ha venido en todo el 2020 el desgraciado Tendré que tener otro para que vuelva a venir Porque... Vale Pues ¿cuántos likes para que vuelvas, Coco? Aquí lo llevas 171.000 likes ¿Has pasado? No, no me he pasado No lo digo yo No, lo dice el Nuremberg de Alemania 171.000, si no, no vuelve Todo el mundo suscrito al canal El que no esté suscrito Que sugi va abajo está Coco ¿Qué club quieres que te identifique? Tiene que ser europeo, lógicamente Hombre, el Barça El Barça sin Messi Porque Messi es para mí Yo lo busco y tú me vas diciendo jugador Te digo Oblak Te digo Leno Te digo Ter Stegen A ver, te digo más Courtois, que es belga El Lloris El de Francia De Pickford De Inglaterra A ver, Ter Stegen Y Oblak son los mejores Hombre, la verdad es que Ter Stegen Para mí es el mejor portero del mundo Dejo a Ter Stegen Pero ya no puedas cambiar Te quedas con Ter Stegen No, sí, me quedo con Ter Stegen Ter Stegen Apostamos por los alemanes Vale, luego ¿Qué tienes pensado? ¿Jugar con solo un central o con dos? Uno Uno Sí Elige un central Van Dijk Muy buena esa ¿Sí? Te la has No has pillado el mejor central Este sí que hay que buscarle Ahora ya todos arriba Ahora puedes jugar o con dos medios Y un delantero O con un medio y dos delanteros ¿Un medio o dos? Dos Yo he pensado Mbappé a un lado Y al otro Hazard ¿Y arriba? Arriba tengo dudas Y Benzema Claro, tío Cristiano Portugués Solo Van Dijk defiende Porque no hay medios defensivos Te da igual La mejor defensa es un buen ataque, hermano Vale Kylian Mbappé Hazard 100% No te convence más Sane Claro, es que Sane me gusta mucho, tío Sterling Hazard, Hazard, Hazard Hazard ¿Y me queda? El bichu Dame, 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 dame TR7 El bicho Vale, ya tienes equipo Ahora me toca a mí ¿Qué club puedo pillar? ¿Voy a pillar? Boca Boca River River El América América ¿Cómo puedo estar rendiciendo esto? Tienes el nacional No, voy a pillar uno mexicano Que es el único que tengo La camiseta Hola, ¿qué es esto? La del América Así que voy a pillar esa Vamos con el América En portería Portería puedo pillar a Ochoa Pero no voy a pillar a Ochoa Porque Coco se ha pillado un portero de 90 de media Así que Alisson Ederson Son los que más media tienen Keylor Navas ya no tiene tanta media Voy a pillar a Alisson, Coco No voy a ser tonto Lo quería yo Empatamos de media Tengo portero ¿Tú has repetido nacionalidad? No, no Ter Stegen alemán Mbappé Francia Van Dijk, Holanda Christian Sí Holanda y Vielga Y Ronaldo Estaría bien que no repitiera Estaría muy bien Vale Pero claro Para ti Ya no puedo pillar a Neymar No, no, no Vamos a hacer esa regla No solo existe Brasil Y Latinoamérica ¿Seguro que quieres ese portero entonces? Te pillo a Navas Navas Vamos a pillar a Navas Y vamos a poner esa regla Un jugador diferente de cada país Keylor Navas en portería Centrales Tiago Silva Pero Brasil no voy a pillar porque quiero a Neymar Es verdad A ver, centrales argentinos La verdad es que Joder, uruguayos, chaval Es verdad Godín o Jiménez Pero voy a pillar a Godín Diego Godín 87 de media Aceleración 61 Pero bueno Al ser un campo pequeñito Vale Tú has pillado dos extremos O sea, no tienes medio O sea, yo tenía uno en mente Y digo, lo va a decir Pero no lo ha dicho Tú hubieras puesto a Kanté en el medio Con Van Dijk en defensa Y vamos Y no hago una mierda Luego me quedo sin Embaté Bueno, pero no se puede tener todo en la vida Al Coco Ya, pues eso Hay que elegir, elegido Mira, Casemiro no A ver Vidal Es que es lo mejorcito Arturito Vidal Coco me está haciendo el equipo Las cosas como son Arturo Vidal Ya tengo el medio centro defensivo que quería Y ahora voy a jugar con dos delanteros Uno es Neymar Y el otro es No hace falta ni que lo diga Ya está ¿Qué quieres? ¿Sin reglas? ¿Que se puedan dar faltas y que no pite? ¿O con faltas? Con reglas, ¿no? Fútbol sala vamos a poner Tú tienes que poner El fútbol grupo de Barcelona El Barça América Pam Pero escúchame ahí la alineación Hay que ver Se ha actualizado Y porque a mí me tenía un poco Eh, vamos, vamos, vamos Digo, ¿por qué tengo dos porteros? Claro, porque me he pasado a Alisson ¿Qué? No, mira Dios, te quejarás ¡Panda! ¡Ay, Cristian! Te quejarás de equipo Te quejarás de equipo, loco Vale, yo ya tengo mi equipo Coco, mira Ronaldo o Messi ¿Quién gana? Messi Messi ¿Pero en el FIFA? Ronaldo Ah Neymar, Hazard En el FIFA, Neymar Vale, uno a uno Vidal Que no se puede comparar Vidal con Mbappé Pero tú sabes jugar al FIFA Yo no Eso es verdad Eso es verdad No puedo llorar de equipo Si pierdo es una vergüenza Vale, vamos al lío, Coco ¡Buenos Aires! Vine a darte pa'l pelo En tu casa, pelotudo He mezclado ¡Uaaaaa! Tío, tendría que haber salido Messi Arriba Sale el loco Está masaísimo Está mamadísimo ¡Uh! Mira a Ronaldo aplaudiendo ¡Ala, la, 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 la! ¿Quieres este? Hostia puta Qué grande, ¿no? Cristiano ¡Chap! Loco Te voy a meter una Estoy libre ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí He escuchado ¡Está libre, papi! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Cómo pinta eso! La pinta, no ¡Fuah! No la voy a meter, Coco ¡Fuah! ¡Qué presión de Leo! Me he equivocado Me estoy equivocando ¿Sabes lo que? Es que esta puta pantallita Me estaba tapando ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! Yo voy a tirar a través de Olímpico ¡Uy! Bueno, te estoy en el hijo de mi vida Ya te la metí una No, es que espérate ¿Has visto? ¡Lujo! ¡La pinto yo! ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Ey! Dame la cara Aquí vienes ¡Ey! ¡Pam! ¡Uff! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Keylor! ¡Joder! ¡Qué buena, Mbappé! Ceres, pero Joder, mira ¿Vas a bloquear a alguna? Así como Porcullosidad, eh ¡Oh! ¡Oh, penal! ¡El penal! ¡Penal! ¡Me la has metido una patada a los Jean-Croft Van Damme! ¡Por eso! ¡Me la has metido! ¡Ah! ¡Pero, bro, bro! ¡Pero, bro! ¿Por qué es Arturo Vidal de delantero, tío? ¡Vinxil! ¡Eh! ¡A mí! ¡Oh! ¡Crossbat! ¡A mí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué robos! ¡A lo hago, vaga! Solo entiendo que es uno para uno ¡Pero es Arturo! ¡No! ¡Uh! ¿Qué has chutado? ¿Con vaselina? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Nad más! ¡Hala! 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 Casi me petas, Rubén Te lo juro que casi me petas, eh ¿De qué va a hacer eso? Dos contra uno ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Keylor! ¡No! ¡Es el mejor portero del mundo! ¡Keylor! ¡Es el mejor! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Seis segundos! ¡Uno! ¡No! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡No te voy a dar para nada! ¡Hermano! 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 ¡Uf! ¡Oh! ¡Más petado! ¡Más petado! ¡No! ¡Hijo de perdi! ¡No te pate! ¡Adiós! ¡Te mato! ¡Hijo de puta! ¡Qué ha quedado eso! ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hila! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tú, tú, tú! ¡Ese caño hay que repetirlo! ¡Ah! ¡Mate! ¿Qué ha sido eso? ¡Pak! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Qué parada! ¡Vamos en papel! ¡Uy! ¡Bro! ¡Bro! ¡Me estaba petando! ¡Me estaba petando! ¡Me falta! ¡No! ¡Me estaba petando! ¡Rober, me desespero! ¡No! ¡No! ¡10 segundos! ¡No! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Adiós! ¿Qué quieres? ¿Prórroga o penal? Yo quiero prórroga, prórroga ¿Pero clásica o gol de oro? ¿Clásica, no? ¡Sí! Oye, pero no te quedes mirando ¡Ping! ¡Salimos! ¡La falta la pito yo, eh! ¡No te preocupes! ¿Por qué? ¿Por qué está Godín arriba, tío? ¡Me perdió! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no entiendo nada! ¡10 segundos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ha pitao! ¡Ha pitao! ¡Ha pitao! ¡Con todos sus huevos la ha pitao! ¿A que te marco ahora? ¡La has visto dentro! Sí, sí, la verdad ¡Estás cagao! ¡Me cagao! ¡Estás cagao vivo! No quiero que se acabe este partido ¡Está guapo, tío! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uf! Y ahora que está solo Lo mato Lo mato ¡No, a este no! ¡Uf! ¡Joder! ¡Cómo, cómo! ¡Ha asaptao! Tortuga ninja, bro ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Falta! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Tres segundos! ¡No hubo nada! ¡No hubo nada! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! Tía, 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 ven Altis Voy a perder, ven Altis Voy a perder ¡Tis! Es que es imposible ¿Qué hacemos? ¿Quitamos el objetivo? Como tú quieras Tú haz lo que tú quieras Este soy yo Yo lo voy a dejar Dale, vale, vale Parece estupendo ¡Vamos! Es mejor dejarlo Porque si no No sabes dónde mierda va Y como la portería es tan pequeña ¿Te la juegas? Sí One, one One, two, one ¡Eh, le he movido! ¡Vamos! ¡Lo he movido! Te lo juro ¡Lo he movido! Y no me ha hecho caso Tú todavía has movido Para abajo a la izquierda Mira qué pechito tiene Cristiano Si la falla has ganado, ¿eh? ¿Creo? ¿O no? Te ha quedado en medio ¡Vamos! ¡Ha entrado! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Pechefriar, Leo! ¡Tenés que pechefriar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Killian! 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 ¡Vamos, Killian! ¡No! ¡Por chulo! ¡Por chulo! ¡Por chulo! ¡Eh! ¡No se ha acabado! ¡No se ha acabado! ¡No, no! ¿Qué? ¿Te pensás que había ganado? ¡Eh! ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Ha sido falso! ¡Joder! ¡Qué falso! ¡Ha sido falso! ¡Joder! ¡Ja, ja! ¡Ha sido falso! ¡Vamos, Virgil! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Ya está! ¡Holo, holo! ¡Holo! La ocasión se lo merece ¿Qué ha pasado? ¡Ha ganado! ¡Oh! ¡Hala, la, la, la! ¡Falso! Ha sido falso, ha sido falso ¿Por qué? Ha sido falso El chute de Cristiano la ha dado aquí pero luego ha entrado pero lo han cortado rápido y estoy llorando No llores, bebé Revancha si llegamos a esos 171.000, ¿no? ¿Has dicho? Si llegamos a esos likes revancha pero al revés yo Europa y tú América Antes de irnos con el vídeo os quiero volver a recordar que tenéis la aplicación de Match Attack totalmente gratis y yo quiero abrir otro sobre porque tengo ansia ¡Uh! Delantero del Liverpool Mohamed Salah ¡Ay Dios! Lo que me ha tocado Insigne plateado y Antoine Griezmann héroe Ahí está Hero Así que ya sabéis Descripción tenéis el link de descarga de Match Attack Totalmente gratis Ahora sí que sí Nos vemos